¡Hola Amigas! ¡Siempre bienvenidos a un nuevo video de GeminFab! Hoy les trae un juego en particular Es un nuevo capítulo de juego llamado todo el amigo ¿Qué deseamos Amigas? ¡Muy bien chicos! ¡Acá está Ángela! ¡Ya han salido de comer chicos! ¡Oh no! ¡Ven a ser chicos! ¡Está mareada! ¡Chicos! ¿Qué le pasa a Ángela? ¡Ven chicos! ¡Está bien mareada! ¡Continuemos chicos! ¡Chicos! ¡Ángela se encuentra bien! ¡Aquí tenemos a Benny y a Tom! ¡A Hank también chicos! ¡Chicos! ¡A parecer Hank tiene hambre! ¡Está comiendo un cupcake! ¡También una morguesa chicos! ¡Ahora está viendo qué postre comer chicos! ¡Ha comido dos bananas! ¡Me parece Hank! ¡Ya está muy bien chicos! ¿Vamos a ver qué TV nos van a realizar nuestros amigos? ¡Aca se encuentran todos los amigosicos! ¡Ah! ¡Ven chicos! ¡Hepo está comiendo! ¡A toda velocidad! Ahora es el turno de Ben y de la sonrita para comer. Vean chicos, ahora están comiendo lechugas. ¡Vamos chicos! ¡Ángela no aguanta ir al baño! ¡Chicos! ¡Ángela se encuentra de baño! ¡Ángela está loco chicos! ¡Está tocando guitarra! Ahora Ángela ya ha salido del baño y se ha sacado a Tom. ¡Chicos! ¡Aquí está el ginger y Ben! Creo que van a jugar fútbol. ¡Chicos! ¡El ginger está aburrido rápidamente! Y ahora Ángela se encuentra hablando con Ben, chicos. ¡Ben! ¡Chicos! ¡Está enfermo! ¡No sabrán bien qué le pasa! ¡Oh no! ¡Tiene una abrilla en el pie! ¡Ven que es que tiene todo en el pie! ¡Ajajaja chicos! ¡Toma ya ha caído! ¡Ven que es pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Eh?! ¡Eh?! ¡Sí! ¡Mmm! ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¡Eh?! ¡Chicos! ¡Al parecer Tom está a punto de descansar! ¡Eh! ¡Igual como Ginger! ¡Eh! ¡Eh chicos! ¡Toma ya tiene pijamas! La conejita tiene sueño Y está buscando una mala pijama Chicos ya se lo temieron La conejita Chicos ya se lo temieron Chicos ya quieren realizar Las actividades de nuestros amigos Sin hacer ruido Ven chicos Algo extraño Ángel ha entrado a la piscina Y ya tiene pijama Ahora se encuentran Jugando chicos Aquí está Ginger cocinando Y están acá Al lado de Ginger Chicos ¿Qué tendrán Ginger en los ojos? Son los dios que se enferman De estrella Acá está Ángel y ya salieron de la piscina Chicos estamos buscando ¿Qué darle? Algo saludable Le hemos dado un helado Una, dos piñas Una hamburguesa Chicos Ángel lo comió demasiado Hasta ahora quiere pintar Matar отметar Ah no puede ser chicos Ángel les hemos dado a sus manos Pero aún así sigue picando Vamos Ángel Creo que hacen buenas pinturas, Ángela, chicos. Ven, chicos, al parecer Ben está enojado. ¿Qué le ha sucedido? Ahora está hablando con Ángela. Ahora se encuentra hablando con Ángela. Muy bien, chicos, Ben quiere ver a las estrellas. Está viendo a las estrellas, tan rápido está aburrido. Ven, chicos. Ven, chicos, Ben está enfermo. No sabemos qué le ha pasado. Chicas, al parecer Ben tiene gripe. No quiere, chicos. Le hemos quedado una vacuna y se ha recuperado muy bien, chicos. Ben se ha recuperado rápidamente. Ven, chicos, Ben se encuentra ya con mucha fuerza. Ven, chicos, ven mostrándonos. Ángela está ocupando el pibón. Bueno, pero este, chicos, Ángela se tiene que bañar. Ángela está metida a la bañera. Ahora, Nidia, se encuentra enfermo, chicos, al parecer. ¡Ah, chicos! Se ha caído. Ha regalado Nidia, pero al parecer se ha recuperado. Ya se encuentra mejor. Le estamos quedando de comer, ¿ah? Ven, chicos. Muy bien, chicos, le habíamos dado una lechuga. Muy bien, chicos. ¡Está tocando la vellitaza! ¡Y Nidia no va a seguir al baño! ¡Llávemoslo! Muy bien, ya ha ido Nidia al baño. Así es una de mis dificultades. Y al parecer, ven, también, chicos. Había otro baño. ¿Por qué no se le sale otro baño, ven? Pero ya ha entrado el baño, chicos. ¡Ah, chicos! Nidia está comiendo. Nidia se ha levantado de la mesa. ¡Están hablando! Nidia y Ben. ¡Mientras tanto, Hank sigue durmiendo. ¡Muy bien, ahora Ben se encuentra el grande mundo de terror ahora, Nidia! ¡Muy bien, vamos a abrir esta bolsa! ¡Y a su tema! ¡En mis zapartes, chicos! ¡Veamos qué más contiene! ¡Ah, chicos! ¡Traje billyante! ¡Continuemos! ¡Vamos a ver qué más contiene ese cofre! ¡Acá está Tom! ¡Acá está Ángela! ¡Muy bien, chicos! Aquí vamos a ver si encontramos un traje brillante. ¡Sí encontramos en búsqueda nuestro traje brillante! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Muy bien! ¡Los vamos a ver, chicos! ¡Acá, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Un barrio! ¡Ah, chicos! ¡Tampoco! ¡Lúdita verde! ¡Hola, chicos! ¡Chicos, vamos a recolectar unas varias recompensas! Que nos van a servir para divertirnos en los siguientes capítulos Por un momento hemos llegado a final este video Si te ha gustado, no olvides suscribirte a este canal Deja tu like, comparte el video con todos tus amigos Sígueme en Facebook, Kevin Encuentros como Kevin Faw Y nos vemos en el próximo video Adiós